bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mis colecciones acá pasar a mostrarles todo lo que entró hoy entró esta lata de galletitas, este vaso de la segunda película de Galicia salió este adorno, una cajita, las piseras algunos cochecitos, un anillo de Mickey, salieron unos bichitos, muñequitos, boquitos unos aritos de Jack, pincha, tazos, este muñequito vikingo salieron este colgante acá, una figurita de Hello Kitty, de Dragon Ball, o Ranger, Ben Diez, acá, de Brasil, del mundial de Brasil, estos son ahí está después hay de Pokémon, Dragon Ball, algunas figuritas más así que bueno, todo esto lo que salió muchas gracias a César por todos estos regalos se van a la colección así que bueno gente, no se olviden de suscribirse de dar like, de comentar vamos a ver que hay que llegar a los mil suscriptores los mando un fuerte abrazo a todos y nos estamos viendo en un nuevo video y hasta mañana y y y ¡Gracias!